Bueno, vamos a continuar con Persona 5, ya digo, hasta el día 19 no podemos grabar más, no podemos retransmitir más, es imposible, porque si no, los spoilers arruinan el juego y todo eso, aunque a estas alturas, quien no lo haya terminado, no será porque no ha tenido tiempo, pero eso, no me está permitido retransmitir más del 19, así que definitivamente lo dejaremos el 19, por supuestísimo. Pero bueno, hasta entonces, ¿con quién tenemos que quedar esta noche? Porque lo dejamos el último día, ahora a punto de llegar al jefe. ¿Suena algo bajo? Está como siempre, se supone. Mira a ver si no será el volumen de tu dispositivo, barra ordenador, tablet o tostadora inteligente, así que eso, porque seguramente se pueda también. Bien, ¿por dónde íbamos? Sí, tenemos que quedar con alguien esta noche y ya mañana tenemos que enviar la tarjeta y esas cosas y perder muchísimos días e historia. Quería quedar la reportera, Sojiro no se puede porque tenemos que hacer su misión con Futaba y estamos definitivamente en ello. Pero pronto, enseguida, reportera o la pitonisa, o jugar al juego ese que me daba gallas, por cierto. ¿Qué hacemos? Para terminar, la parte de antes del jefe. Oya, calculadoras seguro que también, y los relojes estos smartwatches también seguro que se puede ver. En live stream, y a lo mejor con mejor calidad que en otros sitios. Pero bueno. ¿Reportera? ¿Reportera? No veo por qué no. A ver si nos cuenta algo más de... Ah, podemos transportarnos al cine, nunca vinimos a este cine por nuestra cuenta. Sí que vienes aquí mucho ya, con Makoto, precisamente, pero bueno. No es que me importe, pero hasta te echa tu nojo. Sí, ya lo sé. Pero luego, bien que te gusta chismorrear y venir a meter el hocico, cuando estoy con Makoto, a mis cosas. A decir, y qué hacéis, qué hacéis. Ay, la juventud, madre mía, quién pudiera. Y esas cosas. Pero bueno. Oya. Y tú, por cierto. Si esto termina en alguna relación, salvo que sea como la profesora, ¿qué opinas de los trajes de sirvienta? Es una cosa que me está obligado a preguntar ahora a todo el mundo. Solo para que no hayas malentendidos. Si esto resulta tan bien en follisque, esta te calladica la descargo, ¿vale? No nos la vayas a fastidiar. Solo por si acaso. Comidas Okumura, eso ha sido inesperado. Esto fue hace tiempo ya. Y entonces tu director comete suicidio. El público le echa la culpa a la zona de fantasma por ambos incidentes, pero algo no está bien. Tal vez se me esté pegando algo de ti, pero... Supongo que una reportera tiene que preguntarse de todo. Tengo que hablar contigo sobre el caso de Cayo, es importante. ¿Tienes un minuto? A eso hemos venido. ¿Qué vemos? Uh, no sé qué personas voy a tener para el jefe. Espero tener alguna persona buena, porque sacamos un montón de personas para cumplir enlaces sociales, más que para otra cosa. Así que tengo a Incubus, que debe tener nivel 3 o algo así, o 5. Así que voy a tener muchas personas inútiles para este jefe. Espero que no sea un problema. Gracias, deja de estar ahí de pie y siéntate. ¿Estás animada? Tu amiga Cayo se supone que está en un manicomio. Voy a ver a Cayo el otro día. Se ha vuelto tan delgada. Ah, ya no está tan animada. Parecía casi como una extraña. No me diría... No me decía nada tampoco. Creo que ha sufrido un colapso mental, se llama. Sí, vaya por Dios. No había asociado que lo llaman colapsos mentales con que está en el manicomio. Pensaba que era por otra cosa. Vaya. ¿Estás bien? Por cierto, ¿a quién estaba investigando? Esto nos puede resultar útil para nuestra propia investigación o lo que quiera ser que estemos haciendo con nuestro equipo. Que honestamente aún no sabemos qué hacemos por la vida. ¿Estás bien? ¿O descubriste la verdad? No te voy a poder decir nada. Se ha sufrido un ataque mental de estos... Pues se acabó. Salvo que encontremos alguna forma de solucionarlo en el futuro cercano. ¿Estás bien? ¿O descubriste la verdad? ¿Estás bien? Porque lo del ataque mental es jodio. Sí, estaba esperando que fuera malo, pero... Aún así fue bastante... Doloroso verla en persona. Su doctor dice que la encontraron desmayada en la calle justo hace un año ahora. ¿Y nadie te dijo nada de ello? ¿Y nadie te dijo nada de ello? Había estado deambulando sola... Había estado deambulando por la playa sin ninguna de sus pertenencias. Así que la mujer del director la acogió. ¿Hay alguna esperanza de recuperación? Todo lo que podemos hacer es rezar. O hacer la grulla. Me han dicho que funciona. Bes a la iglesia y ponte a hacer la grulla. Creo que lo aprecian. Es una nueva religión que estamos montando. Ya te explicaré. De todas formas, Cayo todavía es sospechosa. Así que... Traerla aquí de vuelta la pondría en peligro de nuevo, pero no está inconsciente. Así que nunca sabremos lo que ocurrió con ese burócrata. No necesariamente tengo su... ¿Cómo se llaman? Las estas del pelo, las... Los clips estos del pelo, pero... Se me ha olvidado el nombre. Que se utiliza siempre ahí para abrir en las películas las cerraduras. Ya, no sé. No me acuerdo ahora mismo. Pero ¿sabéis a lo que me refiero? Pues ya está. Parece que un accesorio ordinario, pero en realidad... Tiene una cámara en miniatura adentro. ¡Guau! Sí que tiene que ser en miniatura. Una horquilla. Sea una horquilla más grande. Sea una decoración del pelo más grande que no una horquilla solamente. ¿Cómo han adelantado la tecnología de GoPro desde que no prestó atención? ¿Recuerdas ese mensaje de voz que decía que tenía algo grande? Que había descubierto algo grande. Bueno, pues estaba todo en la horquilla. Que ya digo, debe ser algo más grande que una horquilla. A lo mejor iba ahí con un sombrero de payaso gigante con la cámara adentro. Y nadie se dio cuenta. Entonces... Había una foto de la reunión secreta del burócrata. La otra parte implicada tiene que estar detrás de los fondos. No recuerdo de qué iba el caso este, pero... Sí, creo que era fondos para algún partido así o algo de eso. ¿Y esa otra parte involucrada? ¿Esa otra persona? ¿Era uno de los confidentes de Sido? ¿Quién es Sido? ¿El político calvo? Protagonista. Va a ser el político calvo, seguro. ¿No has asociado todavía al político calvo con nada? No, protagonista. Sido, ¿te refieres al político? ¿El calvo con gafas? ¿Que le gusta por algún motivo? ¿No se sabe por qué empujar a la gente de forma aleatoria? No, espera, empujamos nosotros. Da igual. No me puedo creer que alguien cercano a él pueda ser tan horrible. Sí, está bastante claro que el confidente... Es que ese confidente estaba chantajeando al burócrata. Y le mataron por no pagar. Cayo debió haber... Habérselas apañado para escapar, pero entonces acabó sufriendo un ataque... Un ataque de estos mentales. De alguna forma. Seguro que no está relacionado. Para nada en absoluto. No estoy segura de que podría causar algo así, sin embargo. En cualquier caso, tal vez por eso decidieron dejarla viva. Ya no puede hacer nada. ¡Ja! Subestimaban su talento periodístico. Esa es una historia increíble, será una gran exclusiva, si tienes razón. La verdad es la situación actual, va a ser difícil escribir un artículo sobre ello. ¿Por qué? Justo antes de la campaña, escándalos políticos es lo que mola. No tendría el testimonio de Cayo y aunque lo tuviera, no sería capaz de corroborar la historia. Ya, pero filtra las imágenes. Filtra las imágenes, ya verás la que salía. Me... Aplastarían, acabarían conmigo si intento... Enfrentarme a ello sin estar completamente preparada. ¿Qué vas a hacer? No te vas a rendir, ¿verdad? Por cierto, protagonista, a lo mejor deberías empezar a meter en el teléfono móvil el nombre de Sido. A ver si sale algo, como idea. ¿Qué vas a hacer? No te vas a rendir, ¿verdad? Con las gafas estas tintadas amarillas, que parece que se va a jugar al peínbol o algo. O a montar en un quad por ahí por las montañas. ¿Qué? No te vas a rendir, ¿eh? ¿Qué así? Confidente de... Líder de partido político, pillado. Con las manos en la masa, y ponen las imágenes. Y ya está. ¿Quién te crees que soy? Voy a hacer lo que haga falta para perseguir la verdad. Dije que necesitaría estar completamente preparada, ¿verdad? Esto... me llevará... Solamente va a llevarme un rato. Simplemente. Entonces... Ya... había... Ya me había resignado a que esto iba a ser una batalla larga de todas formas. Tengo su foto. Ahora... Necesito... Algunas pruebas sólidas. Y... Poner... Los cimientos para demostrar su inocencia. Voy a vengar a Cayo. Bueno, nuestro trato se ha acabado. Será demasiado peligroso para ti que te quedes aquí... Que te quedes por aquí a partir de ahora. Lo entiendes, ¿verdad? La... Oposición... No se lo he pensado dos veces... En... Acabar con nadie que se interponga en su camino. Estoy segura de que... Me pondrán como objetivo. Así que para estar seguros... No deberías volver aquí más. Oye, pero aquí trabajo de vez en cuando. Hace mucho que no. Tengo bastante dinero últimamente. Pero si se da la necesidad... A lo mejor tengo que volver. No puedo dejarte. Quiero ayudar. Necesito esos artículos. Y fotos de Spiderman. Muchas fotos de Spiderman. No puedo dejarte. Necesito tu ayuda. O... Necesito esos artículos. O sea, quiero... Perdón. No puedo ayudarte. Quiero... No puedo dejarte. Quiero ayudarte. Madre mía, que mezcla. Y necesito esos artículos. ¿Qué puedo hacer yo sin mis fotos de Spiderman? No puedo abandonarte. Es más claro que el agua. Wow, eso es muy maduro por tu parte. No, más bien inconsciente. Honestamente aprecio tu preocupación. Pero realmente no es tan simple. Maita sea. Nunca eres realmente honesta contigo misma. Y chico-chan. No vas a encontrar a nadie más que escuche... Que te escuche... De forma tan... Tan entusiasta o... Bueno, no es en realidad eso. Como este tipo. Sabes eso, ¿verdad? Va a ser una larga batalla contra un duro enemigo. Deberías tenerle a tu lado. Espera, no... No es de esa forma. Ja, ja, seguro. ¿Y qué hay de ti, crío? No estás... No tienes miedo de enfrentarte a los peligros que hay más adelante, ¿verdad? Por supuesto que no. Ni de coña. Ni de coña en plan de que sí tengo miedo. Esto creo que es en plan negación. En plan de no me voy a meter en estas movidas. Así que la respuesta creo que está bastante clara. Por supuesto que no. Ni siquiera voy a esperar porque hasta creo que todo el mundo va a decir... Por supuesto que no. Está bien, aunque aquí no hay dan puntos. Si vas a meter las narices en esto... Por tu propia voluntad... Entonces no hay nada que pueda hacer. Resolveré este caso por mi cuenta, pero apreciaría tener un amigo... Que me guarda las espaldas. Está bien, vamos a hacer una fiesta de iniciación, de comienzo de misión. Voy a servir algo de Don Periñón solo para ti. No tenemos de eso. Hay alguna bebida genérica en la trastienda, sin embargo. Ah, y cogeré algo de té o long para el crío. Tío, la peor fiesta de la historia. Supongo que la bebida no importa, sin embargo. Todo lo que importa es la compañía. Siento que mi vínculo está mejorando. Tiene que tener bastante nivel ya, esta. Nueve. Pues tienes que conseguir limpiar el nombre de tu amiga en un solo rango. Ya me dirás cómo lo haces tú. Pensaba que esto iba a ser nivel 8. Pues tenemos que acabar con la organización criminal, esta superpoderosa... Con el tío calvo y limpiar el nombre de tu amiga en un solo nivel. Así que date brío. Iría a enfrear una botella. Volver en un rato. Esto pinta interesante volver en un rato. Y cambio de cámara. Ey, entonces... ¿Por qué haces tanto por mí? Eh, porque... Enlaces sociales, no lo entenderías. Un tipo con una nariz muy larga me dice que me relacione con la gente. Puede o puede que no sea mi conciencia. Sé que... O aunque a lo mejor es el gato. Da igual. Sé que al principio era por los artículos, pero no tienes ninguna obligación de quedarte ahora, ¿sabes? Oh, ya sé. ¿Me tomaste en serio cuando... Le dije al jefe que éramos una pareja? Ah, los críos de hoy en día son tan ilusos. Debería elegir mis palabras cuidadosamente. Esto tiene pinta, efectivamente, de que para terminar vamos con fuerzas a la batalla. Con otro follisque más. Siempre... ¿Qué opinas de los trajes de sirvienta? En serio. Ya estoy en relación con otra chica. O tres. Toda esa actuación de la pareja... Me lo tomé en serio. No me lo tomé en serio. Es una forma un poco rara de comenzar una relación de verdad, pero bueno. ¿Me lo tomé en serio o no me lo tomé en serio? Esto de no me lo tomé en serio puede quedar como que de verdad eres un iluso. Y no entiendes las cosas como cuando te las dicen, pero siendo este juego, yo qué sé. Me lo tomé en serio. Pero realmente esto no es decirle, oye, vamos a enrollarnos de verdad. No es una relación... Va, da igual. ¿Ah? Entonces... Espera, ¿realmente pensabas que estábamos saliendo? No. ¿Qué demonios? Quiero decir, ¿en serio? Te amo, Ichiko. Vale, esto ya sí que tiene más pinta. Solo estoy bromeando. Pero... Es que forma más rara de comenzar esto. Te amo, Ichiko. Que definitivamente me acordaba de tu nombre. Totalmente. O solamente estaba bromeando. O sea, ¿sí o no? Te amo. Eso se lo dirás a todas. Y tanto que sí. No deberías ser tan directo. Pero yo... Esto... Yo... Lo que intento decir es... Creo que los sentimientos son mutuos. Otra relación que comienza con... Creo, supongo... Qué relaciones más profundas. Madre mía. Tiene pinta de que va a llegar lejos. Espera, ¿lo dijiste de forma tan casual? Si eres así de... Suave. Pero que no tiene realmente buena traducción de... Ligón ahora. ¿Quién sabe cómo de... Ligón vas a ser cuando seas un poco más viejo. Tengo que repetir dos veces el mismo este. Pero es que... Si eres... Tan bueno al hablar ahora, básicamente. ¿Quién sabe cómo de jugador, cómo de Ligón serás cuando seas un poco más mayor? Me vas a rechazar, ¿verdad? No. Puede. Poquito. Me vas a abandonar, ¿eh? Me estaba bromeando. No, me has pillado cien por cien. Entendería que decidieras abandonarme algún día, sin embargo. ¿Qué clase de relación es esta? Quiero decirte, tienes un futuro brillante por delante, así que probablemente solamente te esté retrasando. ¿Qué clase de relación es esta? Pero supongo que me puedo quedar. Mientras tanto, hasta entonces. A tu alrededor. Solo se me acercan las locas. No puedo esperar a ver hasta dónde llega nuestra relación. Sí, anime. Estoy en una relación con Oya, a lo mejor tiene a otro también, quién sabe. A lo mejor está enrollado con el jefe. A estas alturas, no podemos pedir. No podemos ser exigentes, lo que haiga. Estoy en una relación con Oya, no hay vuelta atrás. Aunque ella me ha dicho que sí hay vuelta atrás. Vamos a guardar esto en secreto. Vamos a guardar el secreto a la Lachan. No vamos a decir a la Lachan. Dios, ya puedo oírla burlándose de mí con esto. Mejor, no por nada en particular, pero mejor. Sí, dejémoslo en secreto. Que ahora la Lachan no se entere. Uy, deja de mirarme así, estoy tan avergonzada. Ok. Estupendo. Gracias, número cuatro. Ya tenemos cuatro. Y cinco por ciento. Ni eso, cuatro con cuatro por ciento. Que nadie se entere mejor, sí, de estas relaciones. Eh, dejad de dormir ahí. Todos parecéis como una banda de peces muertos. ¿Qué era eso? ¿Tu teléfono? ¿Videojuegos? Sí. Ah, ¿qué ha sido? ¿Vuestro teléfono? ¿Videojuegos? Sé que estuvisteis hasta tarde. En general. Es una cosa fácil de asumir con la adolescencia. Siempre me despierto al salir el sol. Eh, al contrario. Nada. Por otra parte, los críos de hoy en día. De verdad. ¿A dónde vamos a parar? Ya hay pollaces. Estás despierto. Mira este mapa. El caracol. No. Oh, mierda. El monte Fuji. Y dos cosas que no sé lo que son. ¿En cuál de estas localizaciones puedes ver el amanecer más temprano? En Cape Nosapu S. En el monte Fuji. O en Cape Sata. O igual en todas partes. Tampoco hay tanta diferencia de latitud. A ver. Esta. Hay dos razonamientos posibles. Porque es Cape Nosapu. La cima del monte Fuji. O Cape Sata. Sí. Esta es mentira, por cierto. La lógica es que si estás en la cima del monte Fuji. Por la curvatura de la tierra. Ves el sol salir antes. Porque estás en un punto más elevado. Si no. Sería Cape Nosapu porque está más hacia el este. Que sale el sol más antes. Pero por la altura del monte Fuji. Lo más probable es que sea la 2. Si la tierra no fuera plana. Pero como la tierra es plana. Todo esto es mentira. Así que estás dando información falsa en clase. Debería darte vergüenza. Monte Fuji. Exacto. Exacto. La respuesta correcta es la cima del monte Fuji. Cuanto más al este y al sur te vayas. Antes sale el sol. Sin embargo. Lo que más afecta es la altitud. Así que. Excluyendo a las islas. Exteriores. El sol sale antes en el monte Fuji. Y por eso hay que pintarlo más. Pero ya digo. Es mentira. La tierra es plana y lo sabe todo el mundo. Falsas noticias. Wow. ¿En serio? Fuji parece bastante listo. ¿Verdad? Malditos. Creyentes en la tierra redonda. Esto no. No quiero. Que me enseñen sus ideologías en clase. Tenemos que separar sus. Sus. Locas creencias. De la auténtica verdad. De que la tierra es plana. Las cosas como son. Wow. Tienes que ser realmente listo para responder una respuesta así. Ah. Bueno. Si tengo ya inteligencia. No pasa nada. Ovalada nada. Es plana. Rodeada de un muro gigante de hielo. Así que eso. Dicho eso. ¿Quién sabe? ¿Cuándo será el auténtico amanecer para este país? Con esta juventud nunca. El gobierno y la policía son completamente incompetentes. Esos ladrones fantasmas tienen que ser atrapados antes de nada. Espérate. Te enseñaremos quién es. Pantalones cortos. El fansite está súper agitado, como siempre. De todas formas, mañana por fin es cuando mañana por fin es el día. Espero que todo el mundo lo recuerde como para olvidarnos. El día de nuestro plan, por supuesto que lo recordamos. Eso significa que vamos a enviar la tarjeta de visita hoy, ¿verdad? Todos los días. Todos los días. Ya me he puesto una alarma en el móvil para que me diga enviar la tarjeta de visita. No hace falta que me lo recordéis siempre. Sí, hoy es nuestra única opción. La policía todavía tiene que efectuar su movimiento. Gracias a Dios no han efectuado su movimiento todavía. Si de mí dependiera hubiéramos hecho esto ya, pero no, soy nuevo a hacer lo que diga yo. Pero estoy seguro de que hemos llegado a nuestro límite. Queríamos esperar tanto como fuera posible para que a la hermana de Makoto le entrara el pánico, ¿verdad? No, esperar cuanto más tiempo posible solamente muestra nuestra debilidad y nuestra inaptitud para hacer las cosas. Sí, teniendo eso en cuenta, hoy debería ser la mejor opción. Sigo sin entender esa lógica, pero bueno. Podemos hablar más en detalle sobre esto después de clase. Sigo pensando que el chat este no es una forma segura. Nos van a poder leer todas las conversaciones estas. Se lo diré a Akechi Kun también. ¿Por qué? Si Akechi está en el chat. ¿Akechi? ¿Qué pasa? ¿Que no miras el móvil? Está bien, nos vemos todos en el Leblanc. Vale. Pues... Creo que me van a traer automáticamente, efectivamente. El jefe dijo que reservó este sitio solamente para nosotros. Somos libres de beber tanto café como queramos. Traducción. No ha venido nadie como siempre, así que voy a cerrar, a hacer lo que salga de los huevos, chiquillos. No está siempre vacío este sitio, sin embargo... Cierto. Eso es de mala educación. Se lo voy a decir al jefe. Se lo voy a decir al jefe. Todos los de aquí son testigos. Solo estaba bromeando. Se supone que deberíamos estar discutiendo dónde vamos a enviar la tarjeta de visita, si eso es importante. ¿Dónde la vamos a enviar? A tu casa, Makoto. Esa es la única solución. Considerando la mucha expectación que hay, probablemente solamente piense que sea una broma, ¿verdad? Siempre se lo podría poner en la mesa, en el escritorio de Sae-san. La gente de allí me conoce, así que podría entrar fácilmente. Eso no es una buena idea. Si eres el único que puede entrar ahí, será fácilmente. Eso no es una buena idea. Si tú eres el único que puede entrar allí, será fácilmente... Se podrá seguir la pista fácilmente de vuelta hacia ti. No, por lo que saben hacemos magia y entramos donde queremos. Somos ladrones. Lo de entrar a los sitios no es nada nuevo para nosotros, se supone. Lo haré yo. Puedo decirle que vino en el correo. Ese será el método menos arriesgado, ¿no? Porque ahora te implicas a ti. No importa lo que pregunte, le diré que no sé nada. Que el gato se cuele en alguna parte y se lo deje en el escritorio. Seguro que se puede colar el gato, es un gato. ¿Quién va a sospechar del gato? Nadie sospecha nunca de la mariquita. O de la mariposa, no me acuerdo. Pero Makoto, eso es... Tú eres el líder, así que esto... Lo decides tú. Deberíamos... Dejarle la tarjeta a Makoto. De verdad depende de mí. Creo que no tengo opción. No tengo opción siquiera. Confío en ella. Es la única forma. Sí, qué bien preguntáis al líder cuando sabéis que no le estáis dando opción, ¿eh? Soy el líder nada más que cuando os conviene. O cuando literalmente no vale para absolutamente nada que seamos el líder. Confío en ella. ¿Es realmente esa la única forma? No, no lo es. ¿Os acordáis cuando empapelamos... El distrito este? Podemos volverlo a hacer. Estaré bien. Podemos contratar un dirigible de estos y poner un mensaje en el cielo. Yo qué sé, por hacer cosas distintas. Estaré bien. Ya he pasado por territorios, por terrenos más peligrosos que éste. Te lo dejaremos a ti entonces. Gracias por estar de acuerdo con esto. Tendré que mejorar mi juego. Tendré que ponerme al diablo también para... Para compensar. Muy bien, entraremos... Desde el frente de la corte. Sí, desde delante de la corte. ¿Le viene bien a las seis a todo el mundo? A las seis de la tarde a todo el mundo. Sí, entendido. Como habéis hecho planes para hoy es para mataros. Será que no habéis estado recordando que hoy era el día. Bueno, mañana. Sí, entendido. ¿No lo podemos hacer por la mañana para aprovechar más el día? Que luego por la noche estoy cansado. Aunque ahora le puedo pedir masajes a la profesora. Es una opción. Igual que siempre. Muy bien, preparémonos para mañana. Se levanta la sesión. Veros por ahí. Y ahora creo que va a ser ya musiquita. Noop. Visiones extrañas del futuro pasado. Mañana es por fin el día. Creo que esto lo van a juntar. Con la parte de los flashbacks. Porque nos está dando la droga o algo de eso. Estamos alucinando. En realidad todo el juego es una alucinación. Somos perico el de los palotes. Y toda la historia está en nuestra mente. Es una posibilidad. Todo lo que queda es que llevemos a cabo la operación que Makoto trazó antes. Ahora solo tenemos que entregarlo. Siempre que podamos llegar hasta Nijima. Madame Sae Nijima. Uy, que buen detalle ponerle Madame. Una gran pecadora de los celos. Te has perdido entre tu obsesión con el éxito. Por tu propio bien. Estás incluso dispuesta a promover... Injusticia. Vale, si justicia es pantalones cortos... ¿Qué es injusticia? Estás dispuesta a promover... No pantalones cortos como si fueran pantalones cortos. Pantalones largos. Estás dispuesta a promover pantalones largos. Y todo el mundo sabe que están de moda los cortos. Así que morirás por ello. Que lo sepas. De... Pues ya haces tercero. Pero ya he dicho ladrones fantasmas. Porque... Cosas. Lo encontré en el buzón. Y pensar que me enviarían uno a mí. ¿Me ponen como si fuera una criminal y planean cambiar mi corazón? Qué insentido. Ellos solo se preocupan de disposición de aquellos que son inconvenientes para ellos. Bien, solo tendré que atraparles primero. Estamos por la noche. ¡Hala! Sal como las locas a la calle y ponte a gritar ladrones fantasma por ahí o algo. Y cuando lo hagas vas a interrogarles, ¿verdad? ¿En una habitación en el subterráneo era? ¿Cuándo te ha contado todo eso? ¿Por qué lo preguntas? ¿Estrañamente específico? Oh, solo recordé que mencionaste algo así antes. Eso es. Era una... Sala de interrogaciones... De interrogaciones... De interrogatorios especial. Bajo tierra. Si no has querido hablar con Makoto antes del caso nunca. Porque de repente sí que le has hablado de algunas cosas. Mi tiempo será limitado. Pero haré limitado, dice. ¿Será, cabrona? Todavía se está cachondeando de mí. Tiempo limitado. ¿Será posible? No tienes valor haber dicho eso. Mi tiempo será limitado. Solo... Doscientas horas. Más o menos. Pero haré lo que haga falta para que divulguen sus secretos. ¡Yuhu! Oh. Es verdad. ¡Hagamos esto de forma justa! Alerta que no importa. ¡Wiii! Probablemente debería ir volviendo ya. Es tarde, pero debería contactar con el director y hacerle saber sobre esta tarjeta. Espero que las cosas se calmen un poco cuando se acabe este caso. Cuando eso ocurra, ¿por qué no nos vamos de viaje a algunos baños termales? Solamente nosotras dos. ¡Hermana! Estoy de tu parte, ¿por qué lo dices tan... Makoto? ¿Le tenemos que poner Conan en el grupo de las que no saben actuar? No, ya sabemos que no sabe actuar. Y tampoco investigar de incógnito con el periódico delante. No dejaré que nadie te haga nada. ¿Qué chica tan extraña? Esa es la única conclusión que sacas de esa reacción. ¿Era investigadora? Súper mega especial guay. ¿Tienes que hacer una llamada? No, he sacado el móvil para hacerte una foto. Con esa cara. Me iré a mi habitación entonces. Siento llamar tan tarde, esta es Nijima. Hay algo de lo que tengo que informarte. Recibí una tarjeta de visita de los ladrones fantasma. Estaba dirigida a mí directamente y... ¿Que me quede a la espera? O sea, sí, que no haga nada. ¿Que has transferido la... La dirección, la... ¿La jefatura de esta investigación a alguien... ¿A otra persona? No, por supuesto que no. Sí, lo entiendo. Me mantendré a la espera hasta recibir más instrucciones. Por favor, discúlpeme. Y esto... Lo deja justo. Bueno, no vamos a decir nada. Vamos a continuar y ya está. Vayámonos a la cama temprano. Sí, gato, que no puedo hacer cosas. Ya sabía yo que no podía hacer cosas. Siento la espera, creo que ha ido bien. Sí, ha ido estupendamente. Estupendísimamente. Seguro que no sospecha nada en absoluto. Gracias, Mako-chan. Todo va según el plan entonces. Ah, mira, ahora sí que has cogido el móvil. Así que por fin... Todo... Todo nos lleva hasta esta situación. En realidad me siento un poco nervioso. No estés tan alterado que la acabes cagando, ¿vale? Y tú eres el que tenías que hablar. Os pido que, por favor... Os lo toméis... Que... Que me lo pongáis fácil. Que no me lo pongáis muy duro. Que no me exijáis demasiado. Bueno, nos vemos mañana. Espera un segundo. Crow. Repasa la operación... De nuevo, antes de irte. Es justo como discutimos antes, ¿verdad? Esta batalla decidirá nuestro futuro. Tenemos que asegurarnos de que estemos preparados de antemano. Muy bien, nuestro objetivo es robar el tesoro de Saesan. Nos encontraremos en la corte aproximadamente a las seis en punto. Bien. ¿Quieres decir una última palabra? Unas últimas palabras antes de que vayamos, líder. Iros a dormir todos ya, maldita sea. Que es tarde. Vayamos a por todas. Tengamos cuidado. Trajes de mamarrachos. Es que ir de mamarracho está bien. Me gusta ir de mamarracho. Los trajes originales están bien, pero mamarracho... Aunque Crow va de mamarracho como vaya. Pero bueno. Ah, por todas. Pijo. Contaremos contigo. Qué relación tan... Maravillosa y... De confianza. Lo haré lo mejor que pueda en esto también. Muy bien, no podemos permitirnos ningún error. Especialmente no ahora. Mañana es un gran día para nosotros. Vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Eso significa que puedo ir a... ¡Planta! ¡Dame ánimos! ¡Ajá! Ahora sí. Esta misión ha sido bendecida por la planta. Ahora podemos ir mejor. Estos puntos ya dan exactamente igual, pero bueno. Ah, por ellos. Y solamente por si acaso vamos a guardar. ¡Vamos para allá! Ahora sí. Mañana es nuestra única oportunidad de robar el tesoro, como siempre. Es... Esto es a vida o muerte. Vamos a... Sacarla fuera del campo. Eh, sí. Déjate las referencias de béisbol para otro día. Dormir. Va a ser un exitazo total y definitivamente no va a salir nada mal. Todo va a salir bien. ¡Gracias! Cosmic! Cosmic!